El tema de la reforma fiscal sigue siendo el tema de debate principal en la agenda nacional. Ahora el presidente de la República da a conocer que está abierto el gobierno y él por supuesto como máxima autoridad a revisar todos los aspectos que sean necesarios de la propuesta de la ley de modernización fiscal. Ahora me preocupa, presidente Luis Abinader, no sé si ustedes coinciden conmigo, que en las declaraciones del presidente él resalta que todos los derechos adquiridos de los subsidios, de los incentivos a cada uno de los sectores se van a respetar. ¿Qué significa eso? Y después de la explicación les adelanto que es entendible que los que tengan proyectos de confortuna en el ámbito turístico aprobados a 15 y 20 años no se les va a anular. Ninguna ley puede ser retroactiva. Si usted tiene un subsidio aprobado ya en una zona franca de un proyecto que está corriendo, ese proyecto, usted lo presentó, lo sometió y aplicó a una ley de incentivos que todavía está vigente hasta que no se apruebe la nueva ley de modernización fiscal, la reforma. Cuando se desmonten los incentivos a la industria, a la zona franca, a la ley de cine, al Confotur, a cada uno de los sectores que han estado históricamente subsidiados, entonces ya eso aplicará para los nuevos proyectos en adelante. Es lo que garantiza que no se vean comprometidos todo el que planificó, invirtió y tiene ya corriendo un proyecto, una iniciativa en cada una de esas áreas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, garantizar los derechos adquiridos de esos proyectos es una cosa y que ahora entonces la presión que están ejerciendo, financiando a comunicadores, financiando a grupos de presión, financiando a medios de comunicación, llevando al Congreso Nacional a marchar a mucha gente que no se identifica ni pertenece a esos sectores para lograr poner de rodillas a un gobierno, a un presidente y que entonces a cada uno de esos sectores ahora se le diga no, 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 no te vamos a aplicar el desmonte de los subsidios de Confotur porque quiebran los proyectos turísticos que son multimillonarios todos. Ahí yo no estoy de acuerdo. Aquí tenemos que mantener con firmeza, presidente. Oígame bien esto, con firmeza, todo el desmonte de los subsidios de esos grupos empresariales que históricamente se lo han ganado todo. Sí, todo. Y son paradójicamente los que pagan empleos y salarios de miseria, los que no contribuyen para las pensiones de los trabajadores dominicanos para que puedan después de 30, 40, 50 años de trabajo retirarse con pensiones dignas, lo que les pesa financiar, cooperar y contribuir con una proporción a la Ley de Seguridad Social 87-01 para tener un catálogo de un plan básico de salud que le cubra a usted la mayoría de los procedimientos con las técnicas modernas porque aquí usted ahora se encuentra que el plan, el catálogo del PBSS, del plan básico de salud, cubre todo menos los procedimientos que su médico le quiere hacer. La mayoría de las medicinas limitadas y eso no puede ser solo con el aporte del gobierno porque al final de cuentas hay una proporción que la pone el empleado, pero eso es una proporción en función de un salario que no le da a los empleados dominicanos para pagar el desayuno, la comida, la cena, la electricidad y estoy hablando para ir a su trabajo, para mantenerse vivo, el costo de la gasolina, el que tiene carro propio, seguro, taller, mantenimiento, combustible, el que tiene que pagar transporte, pasaje de ir, de ida, de regreso. Todo lo que tiene que ver con la ropa, el lavado, el planchado. Entonces aquí a los empleados se les va el salario sobreviviendo para poder ir durante seis días a la semana, de lunes a viernes y sábado media jornada a su trabajo. Entre esa dinámica aquí, señores, no hay capacidad ni para comprar una casa, ni para comprar un carrito, ni para pagar, póngale a eso, usted tiene que pagarle a sus hijos, colegio privado, seguro privado, porque el seguro público no sirve, porque la escuela pública no funciona, no tiene calidad. Usted lo puede llevar, pero sabe bien que la calidad es deplorable, la universidad cara, la medicina que le cubre su seguro no le da, tiene que comprar la medicina, la comida cara, la telefonía, el internet, costosísimo, los botellones de agua, tiene que comprarlo porque el agua no funciona, entonces los servicios públicos por el piso. Ahora, esa élite económica, históricamente entonces, subsidiada, esos subsidios salen del presupuesto que aportamos los dominicanos, desde los más pobres hasta la clase media, para hacer posible que las utilidades y las riquezas generadas por esos grupos de poder se mantengan inalterables y ahora vamos a revisar la reforma fiscal. Sí, hay que revisarla, pero para mantener el pideicomiso de las viviendas de bajo costo, no es para subsidiar las viviendas de las villas que cuestan 5, 10 millones de dólares. Aquí no podemos desmontar ahora la eliminación del Confotur, porque el sector turismo, que son los hoteleros, los grandes operadores, dicen que sin el Confotur se van a la quiebra, recibiendo 11 millones de turistas al año, 11 millones con infraestructura hecha por el gobierno, la carretera hecha por el gobierno, los accesos, la electricidad, y después que se, entonces, todo eso se hace con el presupuesto nacional, hay que subsidiar y hay que exonerarle una gran cantidad de impuestos que deberían pagar para que ese mismo dinero sea el que el gobierno central utilice para poder apoyar el desarrollo del sector turístico, porque aquí el gobierno, el Estado tiene que hacerlo todo, y el sector turismo entonces está subsidiado. No, no es el desmonte aquí, no echa para atrás la medida de lo más rico, aquí de la reforma fiscal lo que hay que quitar son los impuestos a una gran cantidad de bienes de consumo básico que no pueden pasar a pagar de 0 a 18%, muchos de los cuales habría que poner impuestos graduales, pero a muchos otros hay que desmontarles impuestos. Vamos a revisar el tema del impuesto a los 200 dólares de la compra por internet, porque hay una gran cantidad de tiendas de electrodomésticos, tiendas por departamento de importadores, señores que compran la mayoría de estos productos en China, los compran en los grandes productores, las grandes casas industriales a nivel internacional, y que cuando usted calcula el costo de unidad, a los que pagan impuestos de arancel y cuánto le llega a su almacén, le aplican un 300, un 400% de ganancias. Entonces, la clase media, media-baja, que tiene un courier, que tiene un casillero, que pide ese producto por Amazon, por eBay, que se compran hasta repuestos de vehículos, porque cuando usted busca un repuesto aquí, el repuestero, la tienda, le vende a usted cualquier pieza de un radiador, de un radiador, de una inición, de un motor de arranque, hasta un amortiguador, en venta, 30 mil pesos, y usted lo consigue comprándolo fuera, en 8 mil, en 7 mil pesos. Entonces, hay una gran cantidad de bienes, de productos, que se compran a través del comercio electrónico, fundamentalmente por Amazon, que es una ayuda, que es un ahorro, y eso no afecta el comercio local, porque todo el que va a las grandes plazas comerciales aquí, desde Galería 360 a Ágora, valga la publicidad gratuita, cuando usted se va aquí a cualquier establecimiento, de lo de Santo Domingo, del interior del país, a Saglur, a la tienda de Romana, de San Pedro, usted se da cuenta, que los productos que se compran ahí, no son los que se piden por internet, pero que cuando usted le va a poner, ahora el impuesto a esa compra, de productos por debajo de 200 dólares, lo que va a hacer, es que le va a quitar la oportunidad de ese ahorro, y eso le habla a la clase media baja, que es lo que hay que revisar, cuando aquí estamos hablando, de subir el marbete, de 3 mil a 6 mil pesos, el que tiene un vehículo, de 5 millones, 4 millones de pesos, de 3 millones de pesos, lo puede pagar, 6 mil pesos al año, no es nada, ahora el que tiene un carrito, un Kia Sonata, el que tiene, un carrito, que lo ha comprado, con 20 años de uso, que no tiene, para comprar una goma, de 3 mil pesos, no puede pagar 6 mil pesos, de marbete, porque tiene un seguro de ley, que le cuesta, eso mismo al año, y hay problema fundamental, ese grupo de gente, que no tiene, para comprar un carrito, o que tiene un carrito usado, como medio de transporte privado, para su familia, y que mueve a los hijos, y pasa a buscar la esposa, a los hijos, a la suegra, y que hacen un serrucho, pecha a combustible, que no tienen calle iluminada, que no tenemos los dominicanos aquí, seguridad vial, que no hay, un problema real, a la solución del tránsito, entonces usted tiene que aumentar, el impuesto, de la primera placa, a los vehículos de lujo, del marbete, por monto, a los vehículos que cuentan, más de 2 millones de pesos, que paguen 10 mil, y si usted tiene, el dinero para comprarse una jipeta, de 2, 3, 4 millones de pesos, usted no va a tener problema, con pagar 10 mil, por el carrito que cuesta 200 mil pesos, que cuesta 150 mil, 300 mil pesos, usted no le puede aplicar, el mismo impuesto, que el que cuesta, 3, 4 millones de pesos, esta reforma fiscal, tiene que seguir, para que penalice, sí, para que penalice, a los que más tienen, que son los que históricamente, siempre han sido protegidos, y que han pagado menos, otro aspecto fundamental, es el tema del IPI, entonces, cómo usted le va a cobrar, en proporción, el mismo porcentaje, a un apartamentico, de alguien, que se pasó 30 años, ahorrando, para sacar un inicial, y que después, coge un préstamo, a 20 años, hipotecario, por un apartamento, que, de lo visonó, o de cualquier, desarrollador, que venden, a bajo costo, que le va a costar, a usted, 6, 7 millones de pesos, y ahora, anualmente, le va a tener que pagar, el mismo impuesto, al apartamentito, de 6, 7 millones de pesos, financiado, a 20 años, que el que tiene la villa, en casa de campo, que le cuesta, 200 millones de pesos, como mínimo, 3, un solar, en casa de campo, en Capcan, en Punta Cana, le cuesta usted, 2 millones de dólares, entonces, el que tiene, para comprar un solar, y hacer una villa, y comprar un apartamento, de 800 mil, y un millón de dólares, de 3, 4 millones de dólares, le puede pagar, sin problema, el IPI, pero, quítele eso, suba al umbral, antes era de 9 millones, déjelo en 10 millones, de pesos, de 10 millones, para arriba, con la sumatoria, de los bienes, con un solar, un apartamento, una casa, que pague el IPI, pero no le quite, la oportunidad, a los dominicanos, pobres, muy pobres, de que financien, su casita, su apartamento, a 20 años, y usted lo va a poner, a pagar ahora, todos los años, porque al final, el gobierno, el estado, no está, para golpear, a lo más necesitado, a lo más pobre, el sentido, siempre, social, es, administrar, la cosa pública, buscando, los recursos, donde más tienen, ahora, eso que más tienen, son los que más presión hacen, los dueños de comunicación, son los que invierten, en, todos los mecanismos, de presión, son los que financian, a los senadores, a los diputados, que van a aprobar la ley, y son los que financian, a los candidatos, que se convierten, en presidentes, digamos las cosas, como son, no sé qué piensa usted, como siempre les digo, repórteme sintonía, dígame de dónde nos ve, saludo a la comunidad, de dominicanos, que está en el exterior, gracias por conectar, con cada uno de nosotros, a nuestra gente, de Estados Unidos, a los que están, en España, Alemania, en Italia, en toda Europa, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, de aquí del patio, dígame de qué parte, de la zona este, norte, del sur, de la capital, del gran Santo Domingo, de qué barrio, conecta con un servidor, repórteme sintonía, gracias, por ser parte, de esta gran familia, ampliada, leo sus comentarios, está usted de acuerdo, con que se revise, la reforma fiscal, pero para proteger, a los más pobres, y dejar el desmonte, de los subsidios, a los más ricos, o no, leo sus comentarios, vámonos a comerciales, brevísima pausa, regresamos con más, por acá, por el Demócrata TV, desde la Casa de la Democracia, Teleradio América, Romana TV, CTV, Canal 1, y Teleuniverso, Canal 29, un saludito, a cada una de las plantas, televisoras, que nos apoyan, expandiendo este contenido, y por supuesto, a TVX Hispanic, Félix Uriel, para Estados Unidos, Europa, y el resto del planeta, de inmediato más. Félix Uriel, Félix Uriel, Félix Uriel, Félix Uriel,